Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure que trae de ti un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure que trae de ti un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, te haré mi mujer Será tu abrigo, tu cónsul, tu loba Tú serás mi herida y yo es que los besos te roba Quieres amanecer con trucos tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu bebo le pichea Si quieres beber brando tú pides lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, te haré mi mujer Que vas sintiéndolo, jugando, voy a ser infiel No sé que en tu práctica viene ese papel Vamos aprovechando de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos un lego y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer te adora y aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos un lego y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer te adora y aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer 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 Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Jay Álvarez, El Movimiento, The Mixtape. You know how we do it. Flow Music, Montana te produce. Yo sé que nosotros estamos rompiendo. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer.